Y bueno, estamos de este lado para platicar de algo que les había comenzado a decir al principio del programa y era la depilación láser. Todos los beneficios que tiene, hay todavía personas que les da un poquito de miedo, se asustan, pensando que si las van a quemar, que si de todas maneras vuelve a salir el vellito. Y todo esto lo vamos a aclarar el día de hoy, así que llámenos al 444-826-565, extensión cero para todas las dudas. Y me acompañan dos expertas en el tema de Beauty Studio, ellas son Gina Alvarado y Brice Ramírez, me da muchísimo gusto que estén aquí. Chicas, ¿cómo están? Hola Cris, muy bien. Hola Cris, muy bien. Oye, yo quiero saberlo todo, oigan más bien, de esto de la depilación láser, porque todavía hoy en día hay muchas personas y mujeres que no se animan y que piensan que nada más son para ciertas partes del cuerpo, pero tal vez pueda ser para todas. ¿Qué es lo que podemos decir o platicar acerca de la depilación láser? Pero, ¿qué les parece, Brice, Gina, si lo platicamos después de una breve pausa? Así que, no le cambien. Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos a platicar acerca de la depilación láser y yo quiero saber, ¿es dañino, Gina, la depilación láser o depende cada persona? No, no es dañino. Yo digo que se lo pueden hacer, bueno, cualquier tipo de personas, siempre y cuando, bueno, no tengan como problemas dermatológicos, problemas de la piel y, o sea, puede ser en todas las áreas, o sea, en cualquiera de las áreas tenemos la depilación láser definitiva. ¿Son como qué, Brice, 8 o 10 sesiones lo que estamos haciendo? Sí, bueno, normalmente vendemos los paquetes y depende de la persona. También la máquina nos dice, o sea, nos mide la piel, como decías ahorita. Todo mundo puede ser, pero la máquina te detecta. Ah, ya va a distinguir qué tipo de piel tienes, el color también de tu piel, si es más claro, si es más oscuro, si eres morena, si eres de piel sensible. Qué increíble que lo distingue, que es uno de los beneficios que trae algunas de las máquinas o ya en realidad todas. Pues mira, no sé si en realidad todas, pero la de nosotras sí. Ah, es uno de los beneficios de ir a Beauty Studio. Y de verdad que hay veces pensamos, ay no, pues tal vez solo se pueda acá o tal vez solo para mujeres, ¿también pueden usarla hombres? No, de hecho también tenemos clientes hombres. Ah, muy bien. De hecho, no nada más por estético, sino hay quien tiene algún tipo de problemas, alguien que ha tenido algunas cirugías o algo, tenemos un chico que tuvo un accidente, tuvo una cirugía, tuvo una operación y le recomendó el médico pasarse láser. Guau, qué increíble que no nada más entonces para la piscina, sino para otras cosas funcione láser. En relación al vello, que es el de las piernas, área de bikini, bigote, aquí en las orejas, en las axilas, por ejemplo, ¿vuelve a salir el vello, Gina? Yo pienso que, por ejemplo, todo depende, hay gente que tiene el vello muy delgado y es muy rápido, se quita, o sea, a las 10, 12 sesiones ya desapareció. Pero yo digo que sí, o sea, sí tenemos casos que vuelven a salir o gentes que se han hecho depilación anteriormente y a los 3, 4 años regresan. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver lo hormonal, o sea, eso también tiene mucho que ver, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos jovencitas de 14, 15, 16 años que las estamos depilando, pero seguramente cuando tengan 30, o sea, va a volver a salir o que se embaracen, o sea, como esto viene también ligado a algo hormonal, simplemente también tenemos clientas que tienen ahorita que quistes y cosas así, que les sale mucho vello aquí, o sea, tienen mucho problema de esto. Y por más que nosotros queramos, o sea, también eso es un problema hormonal, o sea, que viene ya... Claro, va a volver a salir cuando las personas toman hormonas para que ya no les salga barba o al revés, para que funcione, entonces igualito va a pasar aquí. Oye, ¿desde qué edad, Brisa, ahorita que mencionaba Gina sobre las edades, ¿desde qué edad una jovencita o un joven puede ir a depilar? Eh, desde los 14 años, como te digo, la máquina nos detecta el nivel de la piel, entonces, ahora sí que también en jovencitas nos detecta un número, por decir, no sé, número 3, en una persona de 30 años nos detecta un número 5, es la densidad de láser, para no dañar, porque pues son pieles más, tanto más sensibles como un poquito más resistentes, entonces no hay ningún problema desde los 14 años. Es que yo estoy fascinada, entonces, con la máquina que tiene Beauty Studio, porque detecta todo, pero ¿cuáles son los cuidados que debemos de tener antes de ir a una depilación o post-depilación? Pues mira, antes de, les pedimos que vayan depiladas, o sea, obviamente con bastante higiene, limpias, y pues en ese día tratar de no agarrar tanto el sol, o sea, porque te puedes manchar. Y también, si van a ir a la playa, o sea, sí que nos avisen unos 15 días antes para posponer esa cita que tienen, porque nosotros las sesiones las hacemos cada 3 semanas, entre 3 semanas y cada mes, pero si van a ir a la playa, si van a ir a una alberca, sí es importante que nos lo hagan saber, para nosotros decirles, no sabes que esta sesión la brincamos. Claro. ¿Por qué? Porque les hace daño, o sea, sí ya les hace daño. ¿Una persona embarazada puede hacerse depilación láser? Sí, no hay ningún problema, después de los 3 meses ya no hay ningún problema. Ah, entonces, de embarazo, primeros 3 meses mejor no. Es recomendable que no. Perfecto. De hecho, hasta en pigmentación, yo siempre les recomiendo, después de los 3 meses no hay ningún problema en láser, es lo mismo, porque pues sí, sí afecta un poquitito a los primeros meses, ahora sí que cualquier procedimiento. Claro. También cuando salen embarazadas que me quiero pintar el cabello, siempre les decimos, no, pues espérate los primeros 3 meses, porque también son los meses de más cuidado. Claro. Oye, ¿duele? Es lo que muchas personas tienen miedo, se preguntan, ¿duele depilación láser? No, 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 no duele nada, nada. O sea, ¿qué diferencia hay entre una depilación láser y una luz pulsada que he escuchado por ahí que existe? ¿Es lo mismo? De hecho, sí, de hecho, nosotras manejamos luz pulsada lo que es IPL, entonces es un poquito fuerte, por eso es que como dice Gina, o sea, es recomendable que sea cada 3 o 4 semanas, no lo podemos hacer antes porque podemos manchar la piel. Tenemos también la función de despigmentación, hay quien tiene muchas manchitas de paño o cosas así y también el láser te ayuda mucho. Las axilas también. Las axilas. Hay mucha gente que, bueno, que tiene la axila ya oscura por el desodorante y todo, entonces la máquina también nos da despigmentar esa área, o sea, estamos haciendo el láser, pero también estamos despigmentando la piel. ¿Cada cuándo es recomendable hacer una sesión de depilación? Cada 3 o 4 semanas. ¿Ah, sí? ¿De cada 3 o 4 semanas? Sí, antes no, porque en lugar de aclarar podemos incluso manchar o quemar. ¿Hay un máximo que debemos ocupar nada más porque después tal vez ya no funcione? Pues mira, nosotros manejamos los paquetes de 8 sesiones, ahí es donde vamos viendo si como por la sesión 3 ya nos dice si va a necesitar más o desde ahí. Por ejemplo, en mi caso, desde la sesión 3, a mí en las piernas ya no me salió el vello. ¡Guau! Oye, a ver, ¿importa o no el grosor del vello? Es decir, hay personas que lo tienen muy delgadito y que de repente se van a rasurar para poder ir a la depilación y ni siquiera sale. Lo tienen que hacer porque nosotros lo que hacemos es quemar el vello desde raíz. Si llegan con el vello crecido, lo que hace el rayo es quemarte el vello por encima y lo que queremos es irlo debilitando desde raíz para que vaya saliendo más delgadito, más delgadito, hasta donde llega un punto donde ya no sale. ¡Guau! Oye, qué importante saberlo. También hay áreas donde son más difíciles de depilar. O sea, por ejemplo, área de bikini es más difícil de que se quiten. Bikini y axila. Bikini y axila que se quiten más rápido. Está más fortalecido el vello. Sí, es más grueso. Ahí puede ser que necesiten una media sesión más. ¡Oh! Pero de que se te quita, se te quita. Y la solución la tienen en el estudio donde se encuentra, Gina. Estamos en Capitán Caldera, 245 Colonia del Valle, del Dorado hacia Carranza. Redes sociales. Brice Ramírez, Beauty Studio. Ahí podemos hacer nuestras citas. Contigo también. Sí, también. Estoy como Gina Alvarado, Beauty Salón, tanto en Face como en Instagram. Y mi teléfono es 4448-508372. Perfecto, pues ya lo saben. No hay por qué tener miedo. Diríjase a Beauty Studio. Siempre hay promociones, nos consienten y hay todos los servicios coprofesionales como Gina y como Brice. Así que Beauty Studio es la opción. Muchísimas gracias. Les agradezco. Y corramos a hacernos depilación láser. Continuamos con más.